Bien, aprovecho la intervención de Raúl que pertenece al grupo 1, aula 871, él en la quinta diapositiva agrega una imagen. Yo le voy a pedir que cada vez que agregan una imagen por favor en el margen inferior derecho hay un icono que dice notas del orador y ustedes lo que van a hacer es agregar su escrito. En el caso particular de la quinta diapositiva lo agrego yo por Raúl y Raúl lo que nos dice es que adjunta una imagen de la clase 9 y fundamentalmente en esa imagen lo que intenta él es describir la importancia, la actualidad de la necesidad de que todos los docentes aprendamos a utilizar los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías. Para eso sirven las notas de un orador. Las notas del orador siempre están en cada una de las diapositivas disponibles para ser utilizadas. Así lo cerramos y cuando lo queremos abrir y queremos escribir hacemos un clic. Así que lo que le pido por favor es a cada uno de los que han agregado una diapositiva hagan uso de la nota del orador para describir en qué consiste la diapositiva que agrega y de paso saber quién la ha agregado el nombre y el apellido. Gracias